¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Llegando y compartiendo ¡Hola, hola! Llegando y saludando Suscríbanse todos a mi único canal de YouTube Arroba AdamCotasDirect Donde hay muchos videos de muchas recetas Y muchas reflexiones Y todo con mucho, mucho ¡Ah! ¡Amor! Besos para todos ustedes Llegando y comentando Ahorita mismo Díganme de cuáles recetas les gustaría Que yo les compartiera a todos ustedes De qué quieren que yo les haga videos a todos ustedes Llegando y comentando a todos Me hice un café Me hice un café Tengo una taza con el A Mi mamá Porque yo soy Adam Padre Adam Mi mamá siempre me reclamaba Cuando yo estaba creciendo Que yo me llamo Bueno, no que yo me llamo También me llamo Adam También no le gusta que me llamo Adam Porque mi mamá quería siempre una mujer Mujer Yo toda mi niñez escuchaba algo que me daño mucho Que mi mamá Que mi mamá no quiso un hombre Que mi mamá quiso una mujer Y por eso me puso Adam Por eso soy padre Adam Pero mi mamá me puso Adam Porque ella quería una niña que se llamara Ada A de A Entonces si sería yo hembra Entonces me Me llamaría Ada Y sería una monja Entonces no sería el padre Adam Sino madre Ada Una madre Ada Para todos ustedes Una madre Ada Saludos Hello, hello Hello, hello Hello, hello Hello, hello Llegando y compartiendo Estoy tomando café 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 negro Yo tengo una amiga Se llama Moni Ella dice que a ella le gusta su café Como le gustan sus hombres Negro Fuerte Cargado Y que no le dejen dormir Toda la noche ¿Cómo están todos ustedes? ¿Quieren más chistes? Caras de reír Caras de reír Todos Eso me animaré mucho Bastante bien mucho Me anima mucho Bastante bien mucho Cuando ustedes ponen caras de reír Oh Pero Como voy a hacer una sopa De brócoli con queso Me compre crema Half and half En inglés es Half and half Es cincuenta a cincuenta Ok Si Cincuenta a cincuenta Quiere decir media crema media leche Me voy a poner Se me pasó Se me pasó Poquita leche Porque es viernes de cuaresma Oh Es viernes de cuaresma No se puede comer carne Soy Pecadores Solo pescado Para ustedes No pueden comer carne Pecadores El miércoles de ceniza Este año cayó el catorce de febrero Tampoco no podían comer carne Pecadores Pero muchos de ustedes Siempre comen pescado Con esas viejas Que tienen Fodongas Así que No era tanta La diferencia Ok Dejenme Tomarme Un poquito De mi café A ver Salud de todos ustedes Salud y energía Salud y energía Bueno que rico el café Mmm Ay que rico Mmm Que rico Mmm Que 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 delicioso Oh Que sabroso Voy a preparar Una sopa Hoy Del brócoli Una pregunta Para todos ustedes Les puedo preguntar Una pregunta Para que me respondan Con una respuesta Como se llama El hermano Vegano De Bruce Lee Broco Lee Ni yo mismo me aguanto Ok Esta sopa Les voy a hacer Una sopa Eh Vegana No es vegana Porque voy a usar Crema Vegetariana Más bien Ok Para todos ustedes Pecadores Hoy Necesito hacer Eh Sopa Sopa Del brócoli Lávense las manos Siempre Cuando van a estar Cocinando Hay que lavarse las manos Lávense las manos De hecho Lávense todo Lávense todo Ustedes Lávense Por qué Hay tantas mujeres Y yo sé eso Porque Cuando me vienen A abrazar Huelen Porque huelen A pescado algunas Déjenme explicarles Porque Después Del Acto Matrimonial Estoy ya Ya tengo Después de estos cuatro meses Que me estaban limpiando El vernáculo Ya No voy a decir lo que decía siempre Sino Después del acto matrimonial Allá En la cookie En tu Cosita Mujer Se te queda Algo de la leche Ok Entonces por eso La tienes que tallar Lávense todo Hay que tener todo limpio La higiene personal Es sumamente importante Vean los videos En el YouTube De mi abuelita De cómo se cuida ella siempre Ok Voy a cortar la cebolla Voy a cortar la cebolla Porque esta sopa Lleva cebolla Entonces Voy a cortar cebolla Para hacer la sopa del brócoli Y de queso Muy rica Y súper saludable La sopa Ok Voy a Poner Poner Ah Saben que Voy a meter Estos Acá Y después los boto Ok Voy a cortar La cebolla En Pedazos No tan chiquitos Y no tan grandes No O sea Más o menos De todos modos Vas a sofreír La cebolla Así que no es tan importante Qué tal grande O qué tal chiquita Eh Qué tal chiquita La cortas ¿Cómo amanecieron Hoy ustedes? ¿Cómo amanecieron? ¿Ah? Comenten todos Comenten ¿Les gustan mis chistes? Que les estoy Alegrando Su noche A todos ustedes ¿Cómo amanecieron? Como las cebollas Apestosos Y con el rabo Para arriba Mmm Yo sé que A muchas de ustedes Les gustaría Amanecer No como las cebollas Sino les gustaría A ustedes Amanecer Enjauladas ¿Saben cómo es eso? Con el pájaro adentro Ay Ay Ni yo mismo me aguanto Todas las golosas Que ahorita están viendo Todas las Bien católicas Santuronas Pretendiendo Que no les pica igual ¿Ah? A todas les pica igual En este monasterio Donde me tenían Ahorita Tenían al lado Un convento Y Una pobre montita De veras Me partió mi alma Porque Apenas estaba comenzando La pobre Era una novicia Y esa pobre Eh A ella Uno de los sacerdotes Directores espirituales Ella le dijo A él Que Tenía ganas del sexo Le dijo Esa monjita Y ese sacerdote Le dijo Que si ella quiere Permanecer En el convento Que tiene que aprender A tener sexo Con Jesucristo Se imaginan ustedes Las mamadas que dicen En todas esas Religiones Babosadas totales ¿Y qué pasó? La pobre monjita Como en la iglesia católica Se enseña Que el sirio En la iglesia Es Jesucristo Vean ustedes La liturgia del sábado De gloria Empezó a prestar A prestarse El sirio O sea la vela Del altar De la capilla Se empezó a prestar la vela Pobrecita Se imaginan Y me dice ella Pero yo la estoy Devolviendo Yo no más me la presto Y después la devuelvo Dije yo Con razón Esa capilla huele a pescado Con razón O sea Son cosas que yo sé Que a ustedes les causan gracia Pero a mí eso no me causa gracia Me causó mucha tristeza Porque la pobre Tiene necesidades Como todas las mujeres Como todos Eso es una energía Que nos mueve No hay que ser Reprimidos Hay que ser normales Hay que ser normales En la vida Y hablar de todo Porque tantos Jóvenes latinos Especialmente Quedan embarazados Quedan embarazados Porque muchos de ustedes Les causa vergüenza Hablar con ellos De todo No Que no les de vergüenza No hay que tener vergüenza De lo único Que debemos de tener vergüenza Es del pecado Y hablar del sexo O decir chistes Eso no es pecado Eso no es pecado Nosotros hemos hecho De Jesucristo Una persona asexual Mientras que la Biblia No lo presenta así La Biblia no presenta Nuestro Señor Jesucristo Como un ser asexual La iglesia A través de los siglos Y la gente santurona Han hecho de Jesucristo Un ser asexual Mientras que la Biblia Nos presenta a Jesucristo Completamente diferente María Que se echó a sus pies Antes de su muerte Le lavó sus pies O sea sus pies O sus patas Le lavó las patas a Cristo Y los ungió con aceite Los besó Y los secó con sus greñas Ese acto En esa cultura Judía Hace miles de años Solamente podía hacer O la esposa O la hija O la mamá María no era su Hermana No era su hija Y no era su mamá ¿Están entendiendo? ¿Están entendiendo? Si Cristo tenía Algo cercano Con María ¿Qué tiene? Y no anden averiguando Si Jesús hizo algo O no hizo algo ¿A ti qué te importa? ¿Le quita algo? Porque ustedes muchos Tienen sus cocos Tan lavados Cuando se trata Un tema del sexo ¡Ah! 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 ¿De dónde saliste tú babosa? ¿Ah? ¿De dónde saliste? ¿Que la vaca te parió? ¿O una pájara? ¿Tú eres producto de chaca chaca? ¿Ah? Y habla de eso Y habla de eso con tus hijos Para que sepan Para que niñas No salgan embarazadas A los 14 años Me duele mucho mi corazón Que me voy a machucar Esa gente Me hacen enojar Déjenme calmarme con el café Ocupo una tequila yo creo En vez de eso Me hace enojar la gente Con sus actitudes ¡Ah! 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 ¡Es pecado! ¡Ah! Tirarse un pedo para ellos Es un pecado Gente babosa Les voy a dar en la madre ahorita Ustedes sean normales Dejen de ser fanáticos Esa gente fanática Se espantan del muerto Pero lo abrazan con sus Se espantan del muerto Pero están abrazados de sus huevos Eso no lo digo No sean ustedes así Sean normales No sean fanáticos El fanatismo religioso Causa que la gente se vuelve Reprimida Y dañada Y dañada Del cerebro Estoy yo machucando Acá Una cabeza entera De ajo Para espantar Los vampiros El ajo es un antibiótico Natural Usen ustedes mucho ajo ¿Qué opinan de todo lo que estoy hablando? Yo sé que a muchos no les gusta Porque prefieren pretender No les gusta Yo sé Aquí donde estoy Yo con el padre Iván Una familia Le dijo Que ellos no van a venir A la iglesia Porque Yo voy a estar Sí Y le dijeron Nosotros no vamos a estar viniendo Porque va a estar el padre Adam Cotas Y si está el padre Cotas Nosotros no vamos Porque el padre Cotas Es bien hocicón Y dice las cosas Y la gente dice Y la gente habla ¿Se imaginan ustedes? Yo no puedo creer eso Obviamente me duele mucho mi corazón Que ellos dijeron eso Porque no estoy hecho de palo Me duele Los comentarios malos Me duelen mucho Me duelen mucho Por eso por cada comentario malo Debe de haber 100 comentarios buenos Ustedes me tienen que defender Porque yo no tengo quien me defienda No más ustedes Pártenles las madres A toda esa gente Ahí comentando mal Ustedes son los míos No somos fingidos Pretendiendo Porque Toda esa gente Muy religiosa Si ves en la iglesia católica Los más religiosos Se confiesan cada semana Cada dos días Cada tres días Yo ya he confesado A toda esa bola de De gente Santurona ¿Y de qué se confiesan? Exactamente de eso De cosas del sexo Que andan con la manuela O que ven esto Que ven otro Porque Están súper reprimidos ¿Por qué tantos sacerdotes Abusaron de Adolescentes? Porque la mayoría Del abuso sexual En la iglesia Es por parte de sacerdotes Que abusaron A Adolescentes De catorce años De quince años Muchachos de quince Catorce Dieciséis Diecisiete años ¿Por qué? Porque cuando estaban En el seminario Yo sé Porque yo entré Al seminario A los catorce años Pero yo no salí reprimido Bendito sea Dios Dios me liberó Ay Gloria No te doy beso Porque tengo ajo En mis manos Pero te amo Porque los reprimieron Sexualmente Cuando un muchacho A los catorce años Eso es muy normal Se estaba masturbando Algo En el seminario Lo hacían Que se flagelaba Que se pegaba Eso reprime Como esa pobre monja Le dije chula No Porque ella habló Conmigo Le dije Porque el convento Estaba al lado Del monasterio Le dije Amor Tú eres bien joven Eso de querer sexo Es algo natural Si tanto tienes las ganas Salte Salte Para que no seas Una reprimida Así es Ok estoy cortando El ajo No No tienes que cortarlo En pedazos Muy cortitos ¿Qué opinan? De todo lo que estoy hablando Comenten ustedes Comenten Llegando y comentando Y si están de acuerdo Compartan ustedes Compartan Llegando y compartiendo Llegando y compartiendo Y corazones Todos ¿Qué opinan de cómo estoy yo? Aquí cortando el ajo ¿Ustedes saben cortar así como yo? ¿No? ¡Woo! 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 Ok Muy bien Se me cayó para abajo Un ajo Lo voy a lavar Para no desperdiciar nada Ok Ya tengo la cebolla cortada El ajo cortado Ahora Voy a ir a mi olla Tengo una olla Voy a prenderla Que se me caliente La olla Que se me caliente la olla Voy a hacer que se me caliente La olla Voy a poner poquita mantequilla Poquitilla No mucha No usen mucha mantequilla Porque En cada cucharada De una mantequilla De la mantequilla Hay 120 calorías Entonces esto es una cucharada De mantequilla Que se derrita ¿No? Y cuando estas Usando la mantequilla Se quema bien rápido Y sabe muy feo ¿Cómo haces para que no Se te queme la mantequilla? Añada poquito aceite Pero no de oliva Porque el aceite de oliva Es muy malo para sofreír Porque se quema bien rápido Un aceite vegetal Poquito Como Una cucharada del aceite vegetal ¿Ok? ¿Ok? Tienes el sabor de la mantequilla Pero no se te va a ir quemando ¿Entienden? Ok Fantástico Ahora Voy a hacer Que se derrite Que se derrite ¿Mmm? Y voy a añadir a esto La cebolla Primero la cebolla No el ajo Y no junto Se tiene que suavizar La cebolla Primero ¿Mmm? Y después Ya que este Calientico Voy a añadir el ajo ¿Mmm? Ok Ahí esta ¿Mmm? Voy a bajar la temperatura Eso esta bañado La cebolla esta aquí bañada En mantequilla En poquito aceite No tan mucho Una cucharada No usen tanto Cada Bajen la temperatura La estoy bajando Cada cucharada de aceite O De mantequilla Es ciento veinte calorías Son muchas calorías No usen tan mucho Ok Mientras tanto Voy a lavar Mi Brócoli ¿Cómo se llama El hermano del El hermano vegano Del Bruce Lee? ¡Brócoli! ¿Les gustan mis chistes? ¿Quieren mas chistes ustedes? Voy a lavar el brócoli Lávenlo bien Porque no sabes de donde viene ¿Mmm? Y lo voy a ir Ya que lo lave Lo estoy lavando re bien ¿Mmm? Y lo voy a ir partiendo acá ¿Mmm? Lo voy a ir partiendo El brócoli Separando El brócoli Separando Este estaba en especial En la tienda Un dólar me costó Cuarenta y cinco centavos Un dólar cuarenta y cinco Por eso lo compré Dije ¿Qué me voy a comer hoy? Y siempre tengo ganas de algo diferente Porque comer lo mismo aburre ¿Ok? Entonces tienen que Ustedes Buscar diferentes recetas Y Cocinarse Y cocinar para sus familias Algo diferente ¿Ok? Muy bien Órale Ahí está Esto no lo boten Nomás cortenlo El corcho El corcho Este es el corcho ¿Verdad? Nomás cortenlo En pedazos más chiquitos Porque está más Más duro Y toma un poquito más de tiempo Entonces lo estoy aquí partiendo Y ahí lo voy a cortar un poquito Ok, bueno Se va a cocinar No hay problema Ok Aquí está mi brócoli Porque sopa de brócoli y queso Ahora No voy a estar usando tanto queso Porque el queso tiene Muchas calorías Lo que yo quiero es El brócoli Porque sopa de brócoli El queso Nomás para que le de sabor Ok El chiste Lo que yo quiero es que se me suavice La cebolla La cebolla Todavía le falta Para que se me esté suavizando Ahí se está suavizando Voy a alzar la temperatura un poquito Y ahora voy a añadir el ajo Para que el ajo también se suavice Dice Una cabeza entera de ajo Lávense la jeta Después Ustedes Si duermen con Con sus esposos Pobrecitos O esposas Tienen que lavarse Tienen que lavarse Porque Pues obviamente El ajo Hasta sale Por la piel Pero es un antibiótico Natural Muy muy Saludable Huele bien bonito esto Wow Wow Ok Wow Fabuloso Que se cocine Mientras Voy a preparar Mis otros Vegetales Que voy a poner Tengo el apio No voy a usar tanto apio Como La mitad de este Pero lo estoy lavando Ok Y Voy a cortarlo Me encantan Los vegetales Ok Ahí está Lo demás Lo guardo Y luego tengo Zanahorias Chiquitas Estaban en especial Por eso las compre Las voy a lavar Cuantas Pues dependiendo La zanahoria Eh Le da el sabor Más dulce Entonces voy a usar Nomás así De zanahorias También Los lavo Yo sé que Muchos de ustedes Estos Estas zanahorias Chiquitas No las lavan Pero sí Hay que lavarlas Ok Y Lo otro que voy a meter Son champiñones ¿Por qué? Porque los agarre en especial Y necesito usarlas Porque si no las uso Ah Si no las uso Si no las uso Se me van a echar a perder Entonces Voy a usar Los champiñones Los champiñones Tienen vitaminas Pero no tienen Carbohidratos No voy a usar todas Porque mañana Voy a comerme Un omelete Con champiñones Y con cebolla Así que Ocupo guardar Algo de Champiñones Tengo apio Champiñones Ustedes le dicen Champiñones O hongos O hongos Tienen en sus patas O tu viejo Tiene en sus patas Hongos Champiñones Lo que sea Esa madre Y esta madre Es el apio Esta madre Es zanahoria Y tengo Brócoli Voy a ver Cómo están Mmm Se están suavizando No los quieres quemar Ok No los quemen Y ahora A esto Lo que voy a añadir Es Algo De Harina Yo uso siempre La harina Del Avena Ok Permítanme tantito Voy a ver una cosa Necesito Ver Mi Mi mamá me mandó Mi mamá me mandó Cómo hacer esto Porque hace mucho Que no he hecho esto Y necesito ver Tengo mi otro teléfono Ah ok Ya leí Ok Entonces Voy a poner Ahorita Algo Como Una O dos cucharas De Harina De avena La harina es para Para que sea más grueso Ok No sé si estoy diciendo esto bien en español o no Pero Ay Dios Necesito Necesito Oh aquí tengo más Mejor Y Tienes que dejar Que La harina Junto con la cebolla Y el ajo Eh Eh Se ponga Se ponga del color oro Ok Un poquito más de harina Ok Ok Salsa Salsa Wow Se ve Increíble Esto Que se Se tiene que Poner color Color Brown Brown Ay Gris Color Gris Bronce 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 Comenten ustedes Ah Como Golden Brown Ok Ah Y luego Tengo Chicken Brot Este es el caldo de Caldo de Pollo Todavía Todavía está bueno Ok Todavía no No tiene el color Todavía Y agarra el color Oh y Eh La harina le va a dar El La La consistencia Eso Estaba buscando Ok Y voy a poner Aquí hay Como dos tazas De Caldo De Pollo Ok Ok Ahí está Dos tazas Del caldo de Pollo Ahí está Además Le voy a poner Agua Yo tengo agua filtrada En la refrigeradora Agua filtrada Porque Acuérdense Es una sopa Otras dos tazas De agua Filtrada Y Voy a echarle El brócoli El brócoli Ahí está el brócoli Ahí está el brócoli La zanahoria El apio El apio Y los champiñones Ok A ver Que opinan De mi De mi arte culinario Ustedes comenten Ok Obviamente Esto se va a bajar En líquido Después le pongo Un poquito más de agua Yo creo Voy a ver Ahorita Y Algo de sal Obviamente Ocupas No mucha Como Así No mucha sal Ahí está Y esto se tiene que hervir Como Unos veinte minutos Yo creo Por lo menos Voy a taparlo Y que se hierve Ok Ok Mientras Voy a leer Voy a leer Las otras instrucciones De mi mamá Cuando ya está todo esto Voy a añadirle El half and half Y el queso Ok 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 Voy a ver Voy a ver Limpiar un poquito Un poquito Pues La limpieza Es algo Muy importante Ok Déjenme limpiar Un poquito ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todos? Comenten Comenten ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo me les va? ¿Cómo les va? ¿Saben qué? Estoy tomando café Pero se me antoja otra cosa Pero Es viernes de Es viernes de Cuaresma Se me antoja otra cosa No van a decir a nadie, ¿verdad? Ustedes. No van a decir a nadie, ¿verdad? Ustedes son de los míos, ¿verdad? No van a decir a nadie, es viernes en cualismo, pecadores. Es viernes. Ustedes son de los míos. Ustedes no van a decir a nadie, ¿verdad? Ustedes no van a decir a nadie, ¿verdad? ¡Ah! Yo sé lo que puedo hacer para que no esté yo pecando. Miren, a la sopa le voy a poner un poquito de, va a ser sopa borracha, ¿ok? Entonces, ya, como tenía yo que probar la cerveza para poder cocinar con ella, ya no es pecado porque, pues, estoy cocinando con la sopa, con la cerveza. Entonces, ya no es pecado. Ya no es pecado. Hay que pensar. Hay que pensar. ¿Cómo están todos? Ay, me hacía falta. Yo aquí con el café, pero dije no. Es viernes y el cuerpo lo sabe. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Salud de todos. Necesito limpiar aquí un poquito. Voy a usar el queso parmechano. Este es el queso que sabe muy bien. Huele a patas, pero sabe muy bien. Huele muy, huele a patas, huele feo. Pero sabe muy rico, ¿ok? Sí. ¿Cómo están todos? Comenten ustedes, comenten. Voy a lavar un poquito acá lo que estaba usando. Yo no tengo chacha. Yo me limpio, yo me lavo. ¿Qué opinan de esto? ¿Ok? Me limpio, me lavo los trastes. Bueno, yo me limpio también. ¿Ok? ¿Cómo están todos ustedes? Comenten, comenten. ¿Cómo me les va? ¿Qué opinan de esto? Me hizo falta. Como que me devolvió. No sé. Ustedes saben cuando tú estás así el viernes o el sábado. Y como que nomás te quieres echar una cervecita. Nuestro Señor Jesucristo era muy de la fiesta. Le encantaba la fiesta. Comenzó su vida en la tierra del ministerio, en las bodas de Caná, donde convirtió 600 litros de agua en vino. El vino en la Biblia significa alegría. Les faltó alegría. Por eso, él les convirtió las aguas de las tinajas. Estas eran las tinajas llenas de agua para la purificación. Porque los judíos se tenían que purificar. Los judíos se tenían que purificar. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, me sobró estos. No los podía meter. Pero ahorita ya hay lugar para que se metan. Ay, cariño. Los judíos se tenían que... Voy a levantar este. Lo voy a lavar. Y lo voy a meter porque no hay que desperdiciar nada. Ok, ya. Esta sopa me va a durar todo el fin de semana. Hasta le voy a llevar al Padre Iván y a su esposa porque ellos me dieron de comer el otro día. Ella me hizo un caldo de res y con las tortillas salvadoreñas. Así de gruesas son las tortillas salvadoreñas. No me gustaron, pero no le digan a ella, ok. Yo prefiero las tortillas mexicanas, ok. Yo no sé, en El Salvador comen tortillas así según. De gruesas. Yo estoy acostumbrado a tortillitas delgaditas. ¡Oh! Pero estaba hablando. Déjenme sentarme un momentico con todos ustedes en el arruende. Vengan para acá en el arruende. Voy a descansar un poquito con todos ustedes. Voy a... Ahí se me fue el rollo. Ahorita me va a volver. ¡Oh! Que las tinajas de agua eran tinajas de agua sucia. Porque dice la Biblia que en las bodas de Cana, esas tinajas, cada tinaja tenía 100 litros de agua. Para la purificación. Quiere decir que las mujeres judías tenían que purificarse ahí. ¿Y qué tenían que purificarse? ¿De qué habla eso? Pues, cuando les llegaba Andrés a las mujeres, ustedes saben el Andrés. Es el que llega una vez al mes. La menstruación. Cuando les llegaba Andrés, ya eran impuras. Y para volver a poder ir a la sinagoga y entrar a la casa. Porque según la ley judía, la mujer que tenía el sangramiento tenía que vivir afuera de la casa en una choza. Entonces, en ese tiempo, las mujeres que tenían su menstruación, o sea, que estaban sangrando, tenían que vivir afuera de la casa. Para poder entrar a la casa, tenían que purificarse en esas aguas. Entonces, esas aguas de las tinajas en las bodas de Cana, eran las aguas hediondas. Donde las mujeres se lavaban sus pe... Sus... Sus vaginas. ¿Ok? Esa sí es una palabra adecuada, ¿verdad? Ok. Sus... Vaginas. Entonces, ¿se imaginan cómo olían esas aguas? Apestado. Y Cristo convierte esas aguas sucias, hediondas, apestosas, asquerosas, en el mejor vino. ¿Qué quiere decir la Biblia? Que si adentro de ti hay esa asquerosidad, hay eso sucio, hay eso hediondo, hay eso que apesta. Él viene y lo convierte en el mejor vino. Y el vino en la Biblia es la alegría. Porque donde llega Dios, llega la alegría. Y acuérdense también, ¿por qué nosotros somos tan de la Virgen María? Como católicos o como personas que creemos en la Virgen María. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque Cristo tuvo madre y nosotros también queremos tener madre. Pero en segundo lugar, porque en las bodas de Cana, la pareja al que le falta el vino no van con Jesús, sino ellos van con la Virgen. ¡Y sí es Virgen! Porque hay personas que dicen que María no es Virgen, que tuvo sexo con José después de que nació nuestro Señor Jesucristo. Eso es una gran mentira. María nunca tuvo más hijos. De que si tuvo sexo o no, eso no sé y eso no me importa. Y la gente religiosa siempre están apegados a eso. Eso no te debe de importar. María nunca tuvo más hijos. La Biblia no habla de los hijos de María. La Biblia habla de los hermanos de Cristo. Pero hermanos de Cristo somos todos nosotros. Es gente que no entiende el griego. Gente que lee la Biblia en español. Son analfabetas muchos de los pastores que dicen esto. Que María tuvo más hijos. Ellos, ellos nomás tienen certificados del internet y ya dicen que son pastores y dicen que María tuvo más hijos. María nunca tuvo más hijos. Y la Virgen María es virgen para siempre. Dicen los padres de la iglesia. Y la virginidad es algo mental. No tiene nada que ver con el uso de la paparrucha. La virginidad. No tiene nada que ver con eso. La gente morbosa, religiosa, tiene eso. La virginidad de María se trata de su pureza. Que María es pura. Y es la madre de Dios. Y para que Cristo haga un milagro en la Biblia. Esa gente, el primer milagro, ellos van con María. Lo que nosotros hacemos. ¡Corremos con María! María es siempre virgen. La siempre virgen María. La madre de todos nosotros. La virgen. Ella es tan buena. Vamos a orar todos. A través de su intercesión. Que se nos conviertan esas aguas sucias, hediondas. Al vino más mejor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, yo te pido por todos los que me estén viendo ahorita. Para que esas aguas sucias de la depresión, de la ansiedad. Las aguas hediondas de sus problemas, sus sufrimientos. Que tú se los conviertas, Señor. En el vino. El mejor vino. La alegría. Eso les deseo a todos ustedes. Bendiciéndolos siempre. ¿Dónde están nuestras heridas? Si ustedes leen la Biblia, el hombre asaltado por los ladrones, cuando es encontrado por el buen samaritano. Googlen ustedes esa historia del buen samaritano. El buen samaritano es Dios, obviamente. Cuando encuentra a ese hombre, a quien lo asaltaron, lo dejaron herido, lo lleva a un hotel y allá en sus heridas el buen samaritano echa el aceite y el vino. Porque el vino en los tiempos bíblicos era medicina. Ellos no sabían nada de bacterias. Pero sabían que si echas el vino encima de las heridas, que se cicatrizan más mejor y más rápido. Eso lo sabemos. Si tú te cortas, echas alcohol para desinfectar y se cicatriza más rápido. Ellos no sabían lo que sabemos nosotros, pero sabían el efecto del vino. Entonces, el buen samaritano, que es Dios, en las heridas del hombre asaltado, le echa el vino. En la misa, si tú vas a la misa, ¿qué usó Cristo en la última cena, en la primera misa? ¿Qué usó? ¡El vino! Y te lo inyectas. Porque ¿dónde están tus heridas? ¿Dónde están? Adentro de ti. Tú hayas sido lastimado, herido. Tú tienes muchas heridas. Y Cristo en cada misa viene y echa el vino a tus heridas. Por eso tú tomas el vino en la misa. Y el vino es él. Por eso él dice, En otras palabras, la sangre en la Biblia es la vida. Por eso los testigos de Jehová prohíben comer algo con la sangre. Porque en el Antiguo Testamento estaba prohibida la sangre. Por eso ellos no pueden comer la moronga, no tienen transfusiones de sangre. Porque literalmente ellos sacan versículos de la Biblia que prohíbe tener algún contacto con la sangre. Porque la sangre en la Biblia es la vida. Por eso Cristo convierte ese vino en él. La vida. Y lo recibimos en la misa. Porque nosotros tenemos heridas adentro. Tú tienes heridas adentro. Y él viene a darte la mejor medicina. Y la mejor medicina es él. Él es nuestra mejor medicina. Para cualquier herida que tú tengas. Lo recibes. Su presencia. Porque la misa es la presencia de Cristo. Dios se baja del cielo en cada misa. Y se hace presente en el pan y en el vino. Y lo inyectamos a las heridas de nosotros. Lo recibes en tus heridas. Ay, me emocioné. Me calenté. Siempre me caliento cuando hablo de la Santa Misa. De la Sagrada Misa. Y de lo que hace Dios en cada misa con todos nosotros. ¿Por qué? Porque nos ama. Y la perversión de la misa. Es cuando los sacerdotes o los obispos. O la institución eclesiástica. Prohíbe. Por reglas. A alguien comulgar. Yo he tenido que promover esas reglas babosas. De que este no puede comulgar. O este no puede comulgar. Porque es transgénero. O porque es gay. O porque es divorciado. O porque no ha hecho la primera comunión. Como debe de ser. Me parte mi alma. He conocido yo. A personas que. Tienen hijos. Con el síndrome de Down. Y hay curas, sacerdotes, obispos. Que les dijeron. ¡Tu hijo no tiene que comulgar! No tiene necesidad de la primera comunión. Entonces, ¿para qué fregados? Él está comulgando. ¿Para qué? Ese sacerdote que dice. No. Tu hijo no tiene necesidad de comulgar. O de hacer la primera comunión. O y luego también ponen tantas trabas. Cobran tanto dinero. Para hacer la primera comunión. Y luego los niños se tienen que aprender un montón de oraciones babosas. El credo tan largo. Un niño de ocho años aprendiendo un credotote así. Ni siquiera el sacerdote se sabe de memoria ese credo. Que te lo diga él. Ponen tantas cosas. Todo para poner obstáculos. A la gente. Para acercarse a Dios. Eso le da rabia a Dios. Rabia. Es por eso que Cristo volteó las mesas de los vendedores en el templo. Porque para poder entrar al templo y tener acceso a Dios. Tú tenías que pasar primero por esos vendedores. Esos que cambiaban las monedas. Porque en el templo en Jerusalén. Para poder ofrecer el sacrificio en el templo. Tenías que usar cierta moneda judía. No podías usar las monedas del mundo. La gente llegaba de muchas partes. Y tenían diferentes monedas. Entonces esos que cambiaban las monedas. Prevenían que la gente tuviese acceso a Dios. Y por eso Cristo se molestó tanto. Y se molesta hoy. Con los sacerdotes, obispos, pastores. Que ponen obstáculos a las personas para tener acceso a Dios. Me duele mucho mi corazón. Y más cuando escucho a sacerdotes. Que usan la Santa Misa como un arma. De control y de poder. Porque es exactamente eso para ellos. Una manera de controlar a la gente y de tener poder. Tú no puedes comulgar. Tú puedes. Tú no puedes. Cristo en la Misa Primera. La última cena. Le dio la comunión a Judas. Culebras. Víboras. Raza de víboras, dice Cristo. Sepulcros blanqueados. Dios es una madre. ¿Cuál madre va a tener una cena? Y tiene sus hijos porque todos nosotros somos hijos que llegamos a la cena. ¿Cuál madre que es amorosa va a decir tú puedes comer y tú no puedes? Tú puedes, tú no puedes. No. La mamá está contenta que el hijo llegó y le da de tragar. Hasta le da gusto que su hijo esté tragando. No es eso que la mamá siempre dice, come mi hijo, come, come. Ustedes creen que Dios está en la misa, ¿qué? Diciendo que tú no comes porque abriste las patas. O porque eres divorciado. Y en la iglesia católica, te puedes recasar. Pero si sacas el anulamiento de la iglesia, un papelito que dice que te puedes casar, ¿ok? Pero eso cuesta mucho dinero. Muchísimo. Y por ejemplo, en Las Vegas, si eres estadounidense, si eres blanco, pues bienvenido. Así te lo van a hacer. Pero si eres latino, olvídate. Sí, y cuesta muchísimo dinero. Y en México ni se habla. Les podía yo decir lo que pasa en México. En México eso es casi imposible que te hagan eso. Por eso en muchos lugares yo conozco sacerdotes que anulan los matrimonios ellos. Porque no se puede. Al menos que das una mordida. Porque en la iglesia eso es lo que... Así funciona la onda, con la mordida. Ustedes saben. El padrecito no niega a los pobres. Pero el que llega con el billete... Y no digo que eso pasa en todas. Pero en muchas. Y ustedes saben que yo estoy diciendo toditita la verdad. Y me duele mucho mi corazón. Pero estas cosas hay que decir. Hay que decir. Me duele mucho mi corazón eso. Ustedes no se dejen. Y tienen que usar su cerebro. Y estar consciente de todas estas cosas. Si estás divorciado. Y te recasaste con mis papás. Eso no te hace menos. Y no estás lejos de Dios. Dios está cerca de ti. Son cosas de la vida. Que pasan. Así es. Bueno. Vamos a ver la sopa. ¿Ah? A ver cómo está. Yo sé que a ustedes les encanta el arruende. Pero voy a ver. Obviamente. Solo quieres que... Todo esto esté suave. Ya ven. Oh. Se está desbaratando ya. Ok. Lo más importante es la zanahoria. Ok. Voy a probarlo. Para que esté suave la zanahoria. Mmm. Mmm. Ya. Ya. Ya está. Ok. Y normalmente la gente puede poner esto en la licuadora. Yo no hago eso. Porque no me gusta. Yo tengo dientes. Yo voy con el dientista. No soy chinuelo. No necesito eso. Ok. Pero miren cómo se está desbaratando el brócoli. Lo estoy desbaratando un poquito para que se vea más como una sopa del brócoli. Ok. Pero. Mmm. Ok. Lo final de esta sopa es el queso. Que le va a dar el sabor. Le falta sal a esta sopa. Pero no voy a poner más sal. ¿Y por qué? Porque el queso. Y yo voy a usar el queso parmellano. Y otro queso que tengo. Y el queso ya en sí tiene sal. ¿Ah? Ok. Bueno. Lo primero. Le voy a echar la crema. La half and half. ¿Cuánta? ¿Cuánta? Bueno. Pues ustedes. Tantéenlo. Voy a poner primero como media taza. Ok. Primero voy a ponerle media taza. La half and half. Ok. Primero le pongo media taza. Eso ya es dependiendo de su. De cómo ustedes quieren. Ok. Tengo el queso parmellano. Que huele a patas. Pero sabe muy rico. Lo voy a abrir. Cuánto del queso como. También como media taza del queso. Ok. Porque el queso es importante. Ok. En esta sopa. El queso parmellano. Que me gusta. Le da un sabor. Ok. Me encanta el queso parmellano. Huele a patas. Pero sabe muy rico. Ese olor de patas es horrible. ¿Saben ustedes? El olor de patas es horrible. Siempre se tienen que lavar las patas antes de dormir. Ustedes. No hay nada tan peor que el olor a patas. Eso me hace recordar a Agapito. Que está durmiendo con su esposa Eugenia. Y Agapito le dice a su esposa. ¡Hoy es vieja! Échate un pedo. Que huele a patas. Échate un pedo. Que huele a patas. Ese olor a patas es muy, muy, muy horrible. Ok. Voy a probar. Y cómo está la sopa. Súper importante probar. Delicioso. Ya no ocupa nada más. Y el queso parmellano ya tiene sal. Ok. Entonces, no uses más sal. Porque el queso parmellano ya tiene más sal. Compartan ustedes el video. Y suscríbanse a mi YouTube donde hay más recetas. Arroba Adam Cortas Direct. En mi YouTube. Arroba Adam Cortas Direct. ¡Wow! ¡Qué deliciosa sopa! Y en mi Facebook. ¡Síganle! Adam Cortas con 3.6 millones de seguidores. Y la flechita azul. Ok. Aquí está. Mi sopa. ¡Mmm! ¡Mmm! Ya la voy a apagar. ¡Mmm! Miren cuánta sopa tengo. ¡Wow! ¡Amén! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ay, qué rico! ¡Mmm! Tengan cuidado de no usar más sal. Porque el queso parmellano tiene sal. ¡Mmm! Está muy rico. ¡Mmm! No usen mucha sal en su comida. Porque la sal te va a engordar. ¡Mmm! ¡Ay, qué rico! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué sabroso! ¡Mmm! 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 ¿Saben qué? ¿Por qué estoy parado? Mejor me siento. ¡Mmm! 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 si ya tienes la sopa y muy rica y tan saludable, miren, qué rico, no me acuerdo la última vez que comí tan rico, y es completamente vegetariana la sopa, ahora si quieres hacerlo vegano no uses la mantequilla y no uses, bueno, no se puede hacer vegano porque tienes que usar el queso, lo que pasa es que si no usas el queso no va a estar rico, pueden usar otros quesos, a mí me gusta el queso parmellano porque huele a patas y sabe rico, es lo único que huele a patas y sabe rico, voy a estar con el padre Iván el viernes santo, obviamente también celebrando con él la misa del lavatorio de las patas, y todos los años y este año también tengo miedo que va a venir gente con sus patas hediondas el viernes santo, para el lavatorio de las patas, para el lavatorio de las patas, guau, qué opinan, había una vez que una señora, para el jueves santo, para la misa del lavatorio de los pies, llegó con hongos, para que yo le lavara las patas, ¡Las patrullas! Y le dije, ¿pero por qué usted quiere que yo le lave sus patrullas así con hongos? Y ella dice, porque yo creo que si usted me las lave, que se me van a quitar los hongos. ¿Ustedes creen? No puedo creer. ¡Hello, hello! ¡Llegando y compartiendo! ¡Hello, hello!